¡Feliz día de bombero! ¿Qué significa para ti ser bombero? Es algo muy valioso, muy valioso porque el ser bombero conlleva mucha responsabilidad. Bueno, para mí es pasión por servir a mi comunidad. Representa más que nada un apoyo, un apoyo tanto para mi familia como para personas que no conozco, porque dentro de este ámbito uno nunca sabe a lo que se pueda enfrentar o a quién es a quien puedas ayudar. Es una satisfacción el poder ayudar y brindarle la atención a las personas que lo requieren. Pues me llena las expectativas que al principio no tenía y pues me fue a gustar. Una vocación que hacemos nosotros es el mejor trabajo que podemos tener, la satisfacción del poder ayudar a la gente en los momentos cuando mal lo necesita.